Bien, lo que en un primer momento podría suponer una ventaja puede llegar a convertirse en un hándicap. Es lo que les pasa a muchos estudiantes con altas capacidades. Se calcula que alrededor de un 70% de estos alumnos acaban fracasando en sus estudios a pesar de tener un coeficiente intelectual superior a la media. Detectar su talento y ofrecerles en un contexto en el que se sientan integrados son las claves para no perder lo que en futuro sería una totalmente prodigiosa. ¿Pero cómo conseguirlo? Vámonos hasta Murcia para verlo. Lo que te abre es la posibilidad de mantener una conversación con multitud de personas. Puedes ir cambiando de temas de conversación sin quedarte nunca sin recursos y eso es una cosa que siempre me ha gustado a mí y es que puedo estar hablando de cualquier tema sin quedarme sin palabras y sin recursos. ¿Has sentido alguna vez el rarito del grupo? A ver, desde pequeño lo he sido pero tampoco hay que ponerse así raro. Cada uno es como es así que a mí lo vieron y a la gente le caía bien yo porque siempre soy buena gente entonces pues no había problema. Lo primero que pienso es que voy a tomármelo como algo, como un incentivo, más que realmente como una capacidad mía de destacar por encima de los demás sino un incentivo para seguir desarrollando esas capacidades que me han dicho que tengo y que las puedo llevar mucho más allá. Estos chicos tienen una inteligencia fuera de lo común pero rompen el tópico de que las personas como ellos no se integran en el colegio, se aburren o no se relacionan bien con los compañeros. El equipo de investigación de altas habilidades de Murcia lo constata. Cuando nosotros empezamos a estudiar este tópico, este mito, que creíamos que no era cierto, hemos descubierto que son personas con una adaptación igual que nosotros, con una inteligencia intrapersonal igual que nosotros, es decir que de problemas emocionales, no hemos encontrado en estos 3.000 niños, claro, dentro de la comunidad. Lo importante es un diagnóstico a tiempo y recibir la atención necesaria. Gracias a ello, para los padres de Ginés, otro niño con altas capacidades, todo ha ido bien desde que lo supieron. Trasladarnos aquí a un colegio a Murcia, en cuanto llegó su expediente, nos dieron la posibilidad de los talleres de altas capacidades. Vieron cómo era, qué habíamos estado haciendo con él, y estuvimos explicándole que el niño estaba muy bien, iba a clases de inglés, a clases de música, entonces nos dijeron que bien, que lo estábamos haciendo bien sin ni siquiera saberlo nosotros. Y nos dijeron si queríamos que participara en el proyecto este y nosotros, vamos, encantados. No sabíamos lo que era, pero muy bien, desde el principio muy bien. Pero esa no es la dinámica habitual. Bien por falta de diagnóstico, bien por una atención insuficiente, los niños con una inteligencia superior a la media acaban sintiéndose frustrados y abandonan los estudios. Esa es una de las razones por las que cada vez más padres deciden educar en casa a sus hijos. Aunque en Murcia las cosas son diferentes. Hace 10 años se puso en marcha el programa para identificar alumnos con altas capacidades y en estos momentos 15 de cada mil alumnos de secundaria están diagnosticados, más que la media nacional. Eso no significa que los alumnos de la región de Murcia sean más inteligentes, sino que hay un trabajo detrás de identificación, de evaluación, de valoración desde los centros educativos para que si hay un alumno que destaca por sus habilidades, por sus capacidades, pues se pueda trabajar con él de forma diferente. Un trabajo que pasa por los centros preferentes donde estudian estos alumnos en horario de horario lectivo, talleres extracurriculares y la formación de un equipo especializado. El profesorado debe de formarse. Otra de las cosas que se ha tenido clara en esta región es que para que se le pueda dar esa atención al alumno de altas capacidades, el profesor debe tener estrategias para acercarse a él. Tiene que saber cuál es la metodología para trabajar con los alumnos. Rubios, morenos, altos, no tan altos, con o sin gafas. Diferentes pero iguales, porque aquí no hay etiquetas. De hecho, en este instituto huyen de ellas. De hecho, nuestro objetivo principal cuando iniciamos el proyecto fue el que nuestro alumnado tenía que estar integrado totalmente en aula, que no íbamos a hacer nada que fuese específico para ellos, que les hiciera diferente, que les pusieran etiquetas. Desde el primer momento fue una de las ideas que tuvimos claras en todo momento. El trabajo por proyectos en el aula permite que cada uno de los alumnos tenga o no altas capacidades, muestren sus talentos. Esas actividades que estamos diseñando, las diseñamos para poder incentivarlos siempre, para que la creatividad nunca muera, siempre funcione y siempre tienen para poner de su parte. Y el profesor está ahí guiándolos lo que tienen que hacer. Y ellos no se van a aburrir. Los problemas de adaptación suelen darse en el paso a la universidad. ¿Qué pasa ahora, curiosamente, que están llegando aquí a la universidad? Tenemos ahora, al menos que yo conozca, dos estudiantes de aquellos primeros años que empezamos con la identificación y me comentan, yo ya he hablado con unos, que están teniendo problemas. Porque ellos destacan y entonces a veces los profesores, no entienden, los mismos compañeros, no entienden porque sean niños brillantes. La presión familiar también puede influir negativamente. Tener una inteligencia superior, más que una ventaja, puede convertirse en un problema. Pues veamos que tienen que decirnos nuestros invitados que nos acompañan en la mesa de Para Todos Lados. Les presento a Laura Mascaró. Es abogada, escritora, fundadora y presidenta de la plataforma Por la Libertad Educativa. Además, desde 2008 es madre and schooler, o sea que educa a los hijos en casa. Bienvenida. Saludamos también a Serafina Castro, es doctora en Psicología, profesora y directora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Málaga. Bienvenida. Buenos días, muy bienvenida. Saludamos también a Rosabel Rodríguez, es doctora en Psicopedagogía, psicóloga y profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de las Islas Baleares. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Muy bien, gracias. Y por último saludamos a Carmen Sanz Chacón, es psicóloga clínica sanitaria, experta en altas capacidades y superdotación y presidenta de la Fundación El Mundo del Superdotado. Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, pues si os parece, si les parece, vamos a comenzar con unos pocos datos, porque el informe 2014 sobre el estado del sistema educativo elaborado por el Ministerio de Educación cifraba, atención, en 12.490 a los alumnos con altas capacidades, sobre un total de 8 millones de estudiantes. Sin embargo, atención, la Fundación El Mundo del Superdotado, que evalúa y ofrece terapia a este colectivo, asegura que hay más de 160.000 que no han sido detectados. A ver, ¿dónde radica o dónde está el problema, Carmen? Mira, lo que a nosotros nos llega es la otra cara de la moneda, los niños que no son identificados. Lo que nos llega al Mundo del Superdotado son niños con problemas de acoso escolar, con problemas de fracaso escolar, con problemas emocionales, hasta el punto, como comentaba antes con una de las compañeras, que ha escrito un libro que se llama La Maldición de la Inteligencia. Porque es que en nuestro país ahora mismo ser superdotado puede ser una maldición, porque el sistema educativo no está ni identificando ni dando la atención educativa que necesitan estos niños. Murcia es una excepción. De hecho, nosotros desde la Fundación El Mundo del Superdotado, el año pasado premiamos la labor de Murcia, porque lo está haciendo francamente bien en comparación con el resto de comunidades autónomas. Pero lo que es lamentable es que solamente el 0,16% de estos niños estén identificados y están recibiendo educación especial. Y todo el resto de niños, hasta ese 2% que tendría que haber, que son más de 160.000 niños, no los reciben. Con lo cual, ¿a qué se ven abocados? A que no tengamos niños felices como tenemos ahí, sino que tenemos esos niños, como nos viene nuestro segundo superdotado, con depresión, con ansiedad, con fracaso, atascados en la universidad e incluso en la edad adulta, con problemas emocionales tan impresionantes que se convierten además en problemas en las relaciones personales, en las relaciones de pareja y hasta en bullying en el trabajo. Esa es la otra cara de la moneda. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque no hay un sistema de identificación, ni siquiera hay un criterio de identificación homogéneo a nivel nacional. Un niño puede ser superdotado en Andalucía y, sin embargo, no lo es en Cataluña. ¿De acuerdo? Y luego, porque tampoco hay formación de profesorado, lamentablemente, lo decía la directora general de Murcia, los profesores no están formados. Pero aparte, la legislación, como la que acaba de salir ahora mismo en la Comunidad de Madrid, deja la responsabilidad de los profesores que no están formados la identificación, con lo cual es un error total. Vamos a ir escuchando al resto de invitados. Bueno, el movimiento de cifras, ahí está. Hay mucha diferencia. A ver, nosotros tenemos unas cifras similares en Baleares. De hecho, a principio de este curso, de un total de unos 50 y pico mil alumnos que había en educación primaria, había identificados, creo que eran 500 nada más, y había un baile de cifras de varios miles. Sin embargo, nosotros tenemos una perspectiva muy buena, porque para el año que viene confiamos en poner en marcha un convenio, de hecho ya está firmado, y una de las cosas que vamos a hacer es empezar por los cimientos, empezar intentando evitar que esos casos después lleguen a ser problemáticos, pues formando a los profesores, formando un equipo que atienda de orientadores, de psicólogos y psicopedagogos que sean los encargados de la evaluación, y después a partir de ahí también estrategias para trabajar con ellos en las aulas. Porque los profesores a veces tampoco es que no quieran, sino que no tienen la formación o los medios, y eso es lo que estamos intentando facilitarles. ¿Trofino? Sí, pues yo comparto lo que se acaba de decir ahora mismo, porque efectivamente yo pienso que el problema está en que no hay un protocolo a nivel nacional que se pueda aplicar de la misma manera en todas las comunidades autónomas para que puedan ser identificados todos los niños que tienen altas capacidades. Entonces yo creo que deberíamos empezar por ahí. Luego otro de los problemas que veo precisamente es que a veces se suele dejar en manos del profesorado una posible identificación, cuando realmente hay muchos profesores que no están formados en altas capacidades. Entonces un reto que yo creo que tenemos es la formación de todo el profesorado en altas capacidades, para que luego después puedan atender a estos niños que tienen altas capacidades. Claro, porque una vez hecho el diagnóstico llega la segunda parte, que es la integración en un sistema educativo que a priori no los detecta. Claro, no los detecta y a veces aunque los detecten no los sabe atender adecuadamente, por lo que comentan, porque falta mucha formación. Por eso es que muchas de estas familias optan al final por salir del sistema porque no les queda otra alternativa dentro, que muchas quisieran quedarse dentro. Y esto pasa no solo con altas capacidades, sino con muchísimos otros niños que tienen problemas de bullying o de fracaso o cualquier otra cosa, de TDAH. Y dentro del sistema, como el sistema es uniforme para todos y no todos somos iguales, pues no encuentran respuesta y tienen que buscarse la vida afuera. ¿Qué falla entonces en el sistema educativo? Mira, yo creo que falla la implicación. La verdad es que cuando detectan a un niño de altas capacidades, lo que el sistema piensa es tengo que invertir. Entonces, como no queremos invertir más en educación, ¿de acuerdo? Entonces, es mejor no identificarlos. Entonces, no hay una apuesta por el sistema educativo para estos niños. Al contrario, parece que se están poniendo barreras continuamente para que no se identifiquen. Eso es lo que falta, porque realmente es muy sencillo. Mira, formar al profesorado no es complejo. Entonces, estamos formando a cientos de profesores a través de la Fundación del Mundo Superotado cada año. No es tan complicado, ¿vale? Tampoco es tan complejo educar a estos niños. De hecho, nosotros abogamos por una medida que es subirlos de curso. Yo siempre digo que a mí, hace muchísimos años, me subieron dos años de curso. Y con esto me permitieron estar con niñas de mi edad mental, lo cual supuso que tuvieran menos problemas de acoso escolar, menos problemas de habilidades sociales y menos problemas de baja autoestima. Entonces, sería tan sencillo como formar al profesorado, identificar a los niños y subirlos de curso. Pero, sinceramente, no hay voluntad política. La mayor parte de las personas que estamos aquí llevamos años hablando con todos los políticos, los que haya, ministros de un partido, ministros del otro. No hay una absoluta voluntad política porque parece que este tema no le interesa a nadie. Y, sinceramente, los políticos no saben el sufrimiento que están causando a estos niños. Yo os lo digo porque lo vivo a diario, ¿eh? Sufrimiento infinito con los niños. ¿Qué os parece? ¿No te ha dicho, Carmen? Que el problema es que el sistema es uniforme y trata a todos por igual. Y me da igual que la etiqueta sea de altas capacidades como que sea otra. El problema es ese que el sistema necesita una reforma estructural de arriba abajo o de abajo arriba para poder atender a cada persona individualmente. Yo, si me lo permites, creo que también hubo un momento en donde se confundieron algunas cosas. Aquí en España, en el año 90, con la LOXE famosa, se empezó a hablar de integración y a veces se entendió esa integración como uniformidad. Fue un gran paso traer a los chicos que tenían algún tipo de problemática o de discapacidad o cualquier aspecto diferente a los demás a las aulas ordinarias, que no fueran a centros específicos, que parecían casiguetos. Pero se desaprovechó un poco la idea de que todos podían ser atendidos como individuos diferentes y propiciar que la diferencia puede ser una cualidad. No para llevarnos a la pelea, sino justo al contrario, para poder florecer entre todos como una sinergia. Y en cambio, en vez de eso, se optó por esa visión. Es mucho más democrático igualar a todos y a veces esa igualación, ese equipamiento, lo que ha hecho ha sido ir bajando de alguna manera las expectativas. Al final hemos conseguido una escuela inclusiva, pero no del todo. Una escuela donde hay mucha gente muy bien atendida, o por lo menos yo creo que los profesores están bien sensibilizados en algunos temas, pero que todavía quedan gente fuera. Claro, de todas formas, Laura, cada vez más los padres de niños con altas capacidades recurren al homeschooling, ¿no? Es decir, ¿por qué? Por esto mismo, porque no se les atiende. Muchas veces, para empezar, porque no consiguen un diagnóstico. Porque muchas veces los padres quedan absolutamente solos frente a una administración que no les hace caso. Porque es la madre que piensa que su hijo es especial, ¿no? Y muchas veces se les trata así. Entonces, a veces, incluso teniendo un diagnóstico que haya hecho un médico privado, la administración no lo acepta. O la típica frase del profesor del yo no lo veo, yo no lo veo. No sé si porque no lo ven o porque no lo quieren ver. Claro, esos padres están desamparados y su hijo necesita una solución hoy. Su hijo está sufriendo hoy. No puede esperar a que consigamos convenios, a que cambie el sistema, a que cambie la ley, porque el niño es ahora cuando tiene el problema y necesita la solución. Carmen, ¿qué es? Mira, la cuestión es que la ley está, pero no se aplica. De hecho, lo que sí estamos viendo, y concretamente yo me veo involucrado en bastantes casos, es que los padres están recurriendo a los juzgados para que a sus hijos les den la educación especial que la ley dice que tienen que darles. O sea, la ley está, pero no se está aplicando. Entonces, lamentablemente, al final, que haya padres que tengan que terminar con sus hijos en casa teniendo un sistema educativo de lujo como el español, es lamentable. Fijaos, nosotros en la fundación estamos haciendo investigaciones continuamente y ayer estábamos viendo colegios de niños superdotados en Estados Unidos. En media hora localizamos 70. Si en España buscamos un colegio para niños superdotados, no hay absolutamente ninguno. Entonces, ¿qué hacen los padres? Intentar resolverlo como? Pues con terapeutas individuales, como nosotros en el mundo superdotado, intentando darles a los niños habilidades sociales, mejorando su autoestima y peleando, pero sinceramente muchas veces a través de los juzgados para que a su hijo le den la educación especial que necesita. Porque se encuentran con auténticas barreras. El no lo veo, que decimos todo, las gafas que se ponen los profesores, ¿a qué se debe? A que los profesores confunden, no como a la intención, confunden superdotación con alto rendimiento. Y no es así. Muchísimos niños superdotados van estudiando y van aprobando en la primaria sin esfuerzo alguno, pero llegan a la ESO y no saben estudiar. Están aburridos, están desmotivados y empiezan a suspender. Y justamente en la adolescencia se encuentran con problemas de relación con sus compañeros que no les entienden. Con que ya no saben qué pasa, pero empiezan a suspender porque no saben ni estudiar. Y entonces ahí se meten en un bucle que muchos abandonan el sistema escolar. De hecho, hay un estudio del propio ministerio que dice que un 50% de los chicos superdotados suspenden. Sin embargo, seguimos insistiendo y la Comunidad de Madrid sigue insistiendo en que un superdotado es el que tiene alto rendimiento. Lo cual, ¿qué me está dejando fuera del sistema? A un montón de niños superdotados que no van a recibir educación especial. Sí, comparto justo lo que acaba de decir Carmen Sán, porque precisamente ha salido una orden en la Comunidad de Madrid el día 15, el lunes, y precisamente uno de los problemas que se ve en esa orden es que realmente se están confundiendo los niños de altas capacidades con niños de alto rendimiento. Y lo que hay que entender que un niño que tiene altas capacidades lo que tiene es un potencial y que ese potencial hay que desarrollarlo. Si realmente se desarrolla el potencial que tiene ese niño, pues precisamente puede llegar a tener un alto rendimiento. Pero de entrada no podemos confundir que un niño con altas capacidades es un niño que tiene un alto rendimiento. Entonces, según la orden que ha sacado la Comunidad... El 15 de junio, el pasado 15 de junio. Exactamente, la Comunidad de Madrid está diciendo que serán atendidos con medidas o bien de adaptación curricular, no ya sean de ampliación o ya sean de enriquecimiento, aquellos niños que o bien tienen un alto rendimiento en algunas áreas, con lo cual estamos entendiendo niños con talento que puede ser simple o complejo, o bien aquellos otros niños que tienen un alto rendimiento en todas las áreas, que estaríamos hablando de niños con sobredotación intelectual. Entonces, ahí ya estamos confundiendo alto rendimiento con niños con altas capacidades. Y yo creo que eso sí que supondría un retroceso en la lucha que se está llevando con, bueno, pues con que sean atendidos los niños de altas capacidades. ¿Esa normativa? Bueno, yo al ser fuera de la Comunidad de Madrid, pues la conozco también con una... La conozco ahora desde hace muy poquito y con una cierta perspectiva. Hay cosas que no me gustan, como han sacado, este tema del alto rendimiento es un problema. No solamente para los chicos de altas capacidades que pueden no tener alto rendimiento, sino también para los que tienen alto rendimiento y a lo mejor no son de altas capacidades. Hay gente que se esfuerza mucho y que a lo mejor se les empieza a etiquetar y exigírsele unas metas que quizá no están a su alcance en algunos casos. Hay muchas cosas que mejorar, hay mucha confusión en este mundo en la terminología. Yo creo que es muy reciente que, por ejemplo, en el plano de los que investigamos este tema hemos empezado a tener un lenguaje común y, por ejemplo, en esta orden que acaba de salir, una de las cosas curiosas es que mezclan la idea de identificar y después un poquito más adelante hablan de evaluar la evaluación psicopedagógica. Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado. Un profesor no es tal vez la persona que diagnostica, es solamente la persona que preidentifica. Y entonces, claro, pueden hacerse lecturas muy diversas que vienen sugeridas por una redacción no adecuada. Bueno, Sarafina, en su caso, a raíz de diagnosticar o con sus hijos como alta capacidad, los dos decidió investigar por su cuenta. Supongo que se encontraría con grandes problemas al principio. Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que sí, que efectivamente, bueno, yo tengo dos hijos, mis dos hijos son de altas capacidades y, bueno, cuando me identificaron al primero, pues evidentemente yo tenía una falta de formación y de desconocimiento en torno al mundo de las altas capacidades tremenda, porque desde luego cuando estudié psicología no se aborda ninguna asignatura relacionada con las altas capacidades y como madre consideré que lo primero que debía de hacer era formarme para, a la vez, poder ayudar a mis hijos. De hecho, bueno, pues empecé a hacer cursos de formación para padres y luego después también para profesores a través de la Fundación Avanza y, bueno, a partir de ahí, pues seguí estudiando, investigando, etcétera, de tal modo que lo que empezó siendo un interés personal por tener dos hijos de altas capacidades, pues ya se ha convertido en un interés profesional. De hecho, yo llevaba bastantes años trabajando, bueno, pues en un grupo de investigación que nos dedicábamos a la, bueno, pues a estudiar los trastornos del comportamiento alimentario y a raíz de todo esto, pues cambié radicalmente y hoy en día, pues me dedico a trabajar y a investigar en torno al mundo de las altas capacidades. ¿Y a sus hijos cómo se encuentran? Pues mis hijos, la verdad es que sí, que afortunadamente, muy bien. Por ahora, bueno, pues... ¿Colegio público, privado? Están en un colegio concertado. ¿Concertado? Sí, están en un colegio concertado, pero ahora mismo son niños felices, niños que están contentos, que disfrutan en el colegio y por ahora, pues no tengo problema, pero sí es cierto que hay que estar muy pendientes de ello por si pueden surgir algún tipo de problema que se subsane a tiempo. Rosabel, educar en la creatividad es prioritario. Muy prioritario. A ver, el tema de la creatividad yo creo que es uno de los grandes desconocidos de nuestra escuela y abandonado. Hoy en día todas las empresas, por ejemplo, cuando buscan qué perfil de persona quieren para trabajar, van a buscar personas con habilidades sociales y con creatividad. Y la creatividad no la trabajamos nunca. Entonces nosotros estamos intentando eso, fomentarlo para todos los niños, pero en el caso concreto de los chicos y chicas con altas capacidades es que es no solamente necesario, es que yo creo que a veces es imprescindible, porque esa potencialidad que antes mencionaban también, tiene que florecer, tiene que encontrar un medio que le permita avanzar y que le permita surgir. Y la creatividad va a ser una de las demostraciones, una de las posibilidades para hacerlo. Tendríamos que trabajar mucho, todos, en ese campo. ¿Qué opinas? No, estoy de acuerdo en ellas y además hay otro tema que no ha salido todavía, que es, supongo que saldrá que muchas veces la alta capacidad viene con alta sensibilidad. Y es uno de los problemas que no tendrían por qué ser un problema, pero dentro de cómo está organizado el sistema escolar, que discrepo en que tengamos un sistema de alojo en España, discrepo muchísimo. Es algo para lo que el sistema no está preparado. Desde el momento en que un profesor con 25 o 30 alumnos, tiene muy difícil poder atender de forma individual a cada uno. Claro, porque el talento que no se cultiva, ¿se puede llegar a perder? Totalmente. El talento que no se cultiva, yo creo que termina perdiéndose. Por eso de ahí la importancia que tiene, bueno, pues a estos niños con altas capacidades, que realmente se adopten unas medidas para que ese potencial que tenga lo puedan desarrollar y el talento no se llegue a perder. Mira, yo quería comentar, nosotros en el mundo superdotado vemos cada año más de 100 superdotados, niños, jóvenes, adultos, trabajamos con ellos, hacemos terapia. Desde la fundación, el mundo superdotado, lo que quisiéramos era terminar con la situación que yo denomino de maltrato, que en este momento está llevando a cabo el sistema educativo con los niños de altas capacidades. Tenemos 200.000 niños en nuestro sistema educativo que no están recibiendo educación especial. Consecuencia de ello, traumas psicológicos, problemas psicológicos, pérdida de talento, pérdida de talento para nuestra sociedad, lamentablemente. Porque mira, un niño superdotado en las condiciones adecuadas puede tener alto rendimiento, puede ser muy creativo. En condiciones inadecuadas puede terminar con fracaso escolar y con problemas emocionales que le acompañan durante toda su vida adulta. Entonces, estamos ante un drama social, que yo creo que hay que terminar con él. Entonces, sinceramente, aprovecho esta plataforma para decir, vamos a terminar con el maltrato que se está dando en este momento a los niños superdotados en nuestro país. Y vamos a ver si conseguimos, con todos los cambios que está habiendo ahora mismo políticos en las comunidades autónomas, que los nuevos dirigentes de las comunidades autónomas de educación se sensibilicen, sensibilicen como en este tema, como ha hecho Murcia, con las cosas que se están haciendo, como se están haciendo en algunas comunidades, como me estaba comentando Rosabel en Baleares, y a ver si dentro de muy pocos años tenemos que dejar, no tenemos que dejar a nuestros niños en casa, que es lamentable que tengamos que dejarlos, aunque sea un sistema que funcione, es una pena, porque ahora mismo hay maltrato en el sistema educativo. De hecho, un niño con altas capacidades, ¿por qué saca malas notas? Esa es la pregunta también que... Sí, es como el colmo de los colmos, aquellos chistes que había. De todas formas, yo hay un aspecto que sí que creo que vale la pena destacar, esta idea de que el talento no solamente es una característica individual, sino que también es una característica social. Todos nos enorgullecemos mucho cuando te dicen que la selección ha ganado un mundial, o que alguien ha sacado un Ronald Garros, o cualquier otra cosa, pero son esfuerzos individuales que han tenido que hacer la familia, la persona, muchas veces sin el apoyo, por ejemplo, institucional. Entonces, esto hay que recordarlo, la inteligencia es muy democrática, se reparte de una manera muy generosa entre la población, entre personas con posibilidades económicas y sociales a veces muy desfavorecidas, y esa inteligencia bien aprovechada puede ser algo que a ellos les ayude a mejorar sus posibilidades vitales, pero también nos ayuda a todos, porque son los que en el futuro van a sacar adelante problemas, descubrir cosas y hacernos gozar a todos con una obra de arte. Entonces, hay que ser también un poco egoístas, ¿no? Y pensar, bueno, yo quiero que mi comunidad tenga gente brillante. Lo que pasa es que muchas veces se tiene la idea equivocada por parte, precisamente, de los profesores, que deberían ser los que estuvieran mejor informados, de que el niño súper dotado no necesita ayuda, porque como tiene más inteligencia que otro, ya a ese le dejamos solo porque él solo ya va a trabajar. Y luego por eso hay estos niveles de fracaso, por eso sacan malas notas y por eso se frustran, porque necesitan también un apoyo. ¿Me permites una pregunta? Yo me gustaría también romper una lanza a favor de los profesores, porque es verdad, o sea, a los profesores les falta formación y a veces, muchas veces, incluso sensibilidad, estoy de acuerdo. Pero también es verdad que los profesores, sobre todo en los últimos años, han estado muy maltratados por la administración en general, se han ido quitando recursos, se le han ido metiendo cada vez más niños, tienen una diversidad enorme en sus aulas y a veces yo creo que optan también por pensamientos de supervivencia, en el sentido, bueno, si este puede ir solo o si este tiene posibilidades de no necesitar, a lo mejor, claro, lo ideal, una aula pequeña, por ejemplo, por poner un ejemplo un poco tópico, pero cuando hace poco, un par de años hablaba tanto de Finlandia y su programa y tal, bueno, estamos hablando de unas clases con la mitad de alumnos que aquí y dos profesores por aula. Entonces, bueno, ¿no lo hacemos tan bien solo porque no queremos? Bueno, también a veces porque no podemos. Recogemos una pequeña conclusión. Una pequeña conclusión en torno a esto, bueno, pues yo concluiría diciendo que realmente tener niños con altas capacidades es un bien para toda la sociedad y que el problema está en que realmente estos niños no son atendidos de manera adecuada en el sistema educativo y creo que es fundamental porque muchas veces siempre nos planteamos lo mismo, es decir, cuando hay un niño con un alto rendimiento a nivel deportivo, esos niños pues van a centro específico, ¿no?, para potenciar y fomentar ese alto rendimiento y muchas veces me pregunto yo por qué no se hace lo mismo con los niños que tienen altas capacidades, que también tienen un potencial y que sería muy importante que pudieran desarrollar todo ese potencial. Bueno, pues aquí lo vamos. Creo que no debemos perder los talentos que tenemos en España. Vamos a intentar no perderlos. Gracias por la información que nos han dado. Mucha suerte a las cuatro. Gracias.